qué tal viajeros de internet del mundo un saludo de ir pelo bocantor aquí estamos en otro episodio del sabueso geográfico y hoy para hacerlo un pelín diferente creo que vamos a ir a lugares famosos a ver cómo se me da el tema aunque puedo quedar realmente mal puedo quedar como un patán esto es un lugar famoso que es la casa donde nació justin bieber esto debe ser el lugar famoso lógicamente vale bueno ajá bueno vamos a ver cartelitos cartelitos por aquí rue de no sé qué estamos en un país francófono puede ser francia puede ser bélgica puede ser incluso canadá pero no tiene pinta de canadá esto tiene pinta de catedral ciertamente no la reconozco rue de chevalier de la bar de la calle del caballero de la barra bueno pues es francia no tengo ni la más remota idea que catedrales me disculparán los historiadores del arte por favor vamos a ver qué tenemos aquí pues unos símbolos esto es un templo griego esto es una cruz esto no sé lo que es esto parece una luna estamos con la simbología en las catedrales malditos masones siempre dejando ahí su huella vamos a ver vamos a ver vamos a ver que estoy intentando encontrar alguna pista que me diga quizá qué lugar de francia es habéis quedado con este de verde que estaba haciendo una foto al coche de google no podemos volver hacia atrás aquí sólo hay una dirección no podemos volver hacia atrás ¿por qué no podemos volver hacia atrás? ¿por qué no podemos volver hacia atrás? yo quiero volver hacia atrás mira lo ves está haciendo una foto al coche de google y se ríe es el típico tonto y dice ¡ah! el coche de google! le voy a hacer una foto tonto, eres un tonto pues es que no sé qué catedral es francamente no tengo ni idea de hecho ni siquiera sé si es una catedral la verdad es que es rarita de narices pero bueno parece ser Francia que no tiene por qué a lo mejor no es Francia pero oye me la voy a jugar esto tiene pinta de ser el este de Francia no voy a jugar con Lyon Lyon a ver si tenemos suerte pues nada, París es París 394 kilómetros 253 puntos miserables aquí los puntos van más caros que en el mapa mundi vamos a la segunda ronda y vemos que vemos los restos de algo los restos de algo un escenario ahí moderno deben hacer conciertos o actuaciones obras de teatro es un anfiteatro romano eso está claro ahora bien vete a saber dónde está esto yo francamente así de entrada no lo reconozco que como como si hubiera pocos anfiteatros ¿sabes? romanos pues es que no tengo ni idea amigos no tengo ni la más remota idea pero me la voy a jugar me la voy a jugar a Tarragona a Tarragona a ver a ver si somos capaces a ver Tarragona pues tampoco estaba en Francia en Arles no en Arles trescientos noventa y pico kilómetros otra vez doscientos cuarenta y seis puntos tercera ronda la cosa está muy mala eso es un señor palacio y eso es Moscú esto es Moscú fijaros a mí siempre me ha flipado la arquitectura de este palacio creo que es el Kremlin ¿no? esto es como muy de de cuento de ensueño impresionante vamos a ir a Moscú Mokba 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 ahí estamos vamos a ir a tres kilómetros nos vamos a ir a tres kilómetros y conseguimos cuatro mil ochocientos ochenta ocho puntacos vamos a la cuarta ronda van a aparecer en un sitio por la noche con unos pórticos por aquí con ahí Novorovsky Novorovsky 1910 Novorovsky es muy polaco el rollo Novorovsky Hostel Rinek 7 pues muy bien hombre Hostel pic no sé qué y ahí pone Do krassego desear pasujar pasuje bueno pues esto yo creo que es Polonia la verdad es que no tengo ni la más remota idea pero me la voy a jugar a Polonia A Polonia Y además Me la voy a jugar a su capital, a Varsovia Vamos a ver si tenemos suerte Vamos a ver Varsovia Varsovia Aquí Venga Bueno, era Polonia Pero era Cracovia, no Varsovia 253 kilómetros 733 puntos Y nos plantamos en la última ronda Con una vista panorámica De algún lugar del mundo Alexander Reznik ¿Qué paranoia es esta? Por Dios, ¿dónde hemos aparecido? Ah, hombre, claro Esto es el Vaticano Esto es la Plaza San Pedro Del Vaticano Y todo lo que lo rodea es Roma La ciudad de las Siete Colinas Y aquí, pues, oye Nos podemos llevar una buena puntuación Vamos a ver Vaticano Vaticano Dice ¿Vienes del Vaticano? Dice Sí, pues, me la agarras con la mano A ver Vaticano ¿Dónde está el Vaticano? Aquí Ciudad del Vaticano Vaticano La ciudad del Vaticano Vaticano Venga, vamos allí Congratulación Congratulación Traveller Has obtenido los primeros pasos de tu viaje Bienvenido al Club de Exploradores Genial Nos hemos quedado a 96 metros Del punto Y conseguimos 4.996 Puntacos Obteniendo un total de 11.116 Impresionante, ¿no? 11.116 La puntuación más alta Hasta el momento Vamos a marcar que esto fue Lugares famosos Por acordarnos Y hemos conseguido 11.000 ¿Cuánto era? 11.116 11.116 11.116 En lugares famosos De momento Lo que mejor se nos ha dado Lugares famosos Siempre es más fácil ¿No? Ver El Vaticano Ver El Kremlin Que no aparecerá En una carretera En medio de un bosque Que es lo que nos suele pasar Bueno No está mal No está mal El mapa de Lugares famosos No se nos ha dado mal Y voy a dejar esto preparado Para la siguiente intentona No sé si iremos a Otra vez al mapa mundi Abatir esa puntuación O nos enfrentaremos A este nuevo mapa De lugares famosos Del mundo Así que Ya veremos En el siguiente capítulo Muchas gracias Por vuestra atención Y un saludo Prácticamente A todos Me deja ir ahí Al Kremlin Otra vez ¿O qué? A ver ¿Qué pasa aquí? Sí, sí que me deja Impresionante Impresionante La arquitectura De esta zona Impresionante Bueno Pues con esta bonita Imagen medio borrosa Nos despedimos Un saludo Prácticamente A todos